Bueno familia, y esta solicitud que hizo el dicta Miraflores sin pensar antes de que el gran país le tiene el ojo puesto a cierto personaje, pero igual al dicta no le interesa, le va y le viene esta solicitud que él hace pero tendrían que empezar por él si señoras y señores, si él quiere que esto pase va a tener que empezar por él, por Diosdi por Nicolacito, por Silita y por casi todo el TSJ si es que no me atrevo a decir que todo completico de esquina a esquina, pero ¿cómo pasar por alto esta petición que hizo ante el TSJ? de Corrupt, el dicta de Miraflores Nicolás es el líder del régimen venezolano pidió este martes 31 de enero a acabar con la Corrupt del país porque todavía falta mucho por hacer si, y no es mentira primera que apoyo al dicta de Miraflores y lo estoy apoyando con todo porque falta mucho por hacer, sacarlo a él, sacarlo a Silita sacarlo a Nicolacito, a Diosdi, a los del TSJ y a los de la Asamblea del 2020 que nadie los escogió por supuesto que sí en el sistema de justicia de la nación que ha sido cuestionado por por altos retardos en el proceso y señalado de funcionar de manera particular en apoyo a los políticos que sorpresa no, no me digan falta mucho por hacer por eso aquí en la Casa de las Leyes en la Casa de la Justicia llamo a profundizar hoy, más que nunca la revolución judicial de Venezuela para que la justicia llegue al hombre de a pie a la mujer de a pie insisto imagínense entonces si va a llegar a la persona de a pie al hombre, a la mujer de pie tiene que tienen que buscar al dicta tienen que empezar por casa tienen que empezar porque se sienta a Miraflores porque quién es el que está haciéndole lo que le está haciendo a la Constitución no pagando lo justo teniendo el país mucho dinero como dice la profesora Elsa que tiene la cantidad de dinero pero si tiene para comprarse un Rolex como el que vemos en las imágenes dímelo díganme sí o no de lo que estamos hablando tienen que empezar con él y su organización durante su discurso durante un acto por el inicio del año judicial en la Corte Suprema aseguró que el pueblo clama justicia y honestidad lo sigo apoyando el pueblo clama justicia y honestidad el pueblo está en las calles diciendo no queremos bono no queremos claro lo que queremos que se vaya a Nicolás renuncia a Nicolás esa es la justicia que estamos pidiendo y la honestidad que estamos solicitando sin embargo la justicia del gran país dijo que Michael Moreno el expresidente del TSJ tiene mucho que contar y el gran país tiene mucho que escuchar que ya sabe parte de todo esto y ya lo hablamos en otro video el magistrado de la de casación penal Moreno de 57 años de edad recibió más de 10 millones de dólares y ustedes van a decir 10 millones quedó poquito si esto fue más ustedes me lo comentaron en en el video que yo hice acerca de Michael Moreno en la semana pasada el fin de semana si no estoy mal ustedes me lo comentaron que 10 millones donde ventana me escribieron es más por supuesto que más por todo lo que ha hecho esas actividades y también habría recibido pagos por parte de civiles también normales personas que buscan como salir de ciertas circunstancias pero hay que empezar por casa yo apoyo lo que está diciendo el dictamen miraflores pero empezando por él y todos los de él gracias por compartir multiplicar y extender ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une este llamado a libertad y hoy si estás aquí es porque quieres oír esta frase especial que te traigo pero antes me ayudas a compartir a multiplicar y a extender la frase del momento esa frase especial que te traigo a estas horas del día es la siguiente no nos quedemos pensando en que todo nos va a llegar a la puerta comencemos a trabajar por esas cosas que anhelemos que lleguen a la puerta una cosa es esperar y otra cosa es trabajar una cosa es trabajar y esperar que nos llegue y otra cosa es esperar a esperar a que llegue por supuesto que son cosas muy diferentes pero si comenzamos a trabajar comenzamos a pensar y comenzamos a hacer las cosas llegan y de que coronamos lo que anhelamos lo coronamos cree en ti mismo y cree en ti mismo hay grandeza en ti nunca olvides eso primero de febrero todo comienza hoy hay grandeza en ti y nada te puede detener gracias por compartir multiplicar y extender y como siempre te digo un abrazo y hasta una próxima gracias por ver el video Gracias por ver el video